Me mudé a la Ciudad de México y conocí a gente que se movía en bici todos los días, del lugar de donde fuera, a su trabajo, a las cosas que tenía que hacer. Y poco a poco, al entender que era una forma muy fácil y muy barata de moverse en la Ciudad de México, empecé a hacerlo yo también. Tenía una bici de montaña un poco vieja, de aluminio. Y justo a través de la exposición y de conocer a otras personas que también se movían en bici, empecé a conocer la cultura de la bici mensajería. Ahora llevo aproximadamente cuatro años dedicándome intermitentemente y un año dedicándome de lleno a ella. Y es una cosa maravillosa. Evidentemente no es una cosa bien pagada, ni tan bonita, ni tan glamurosa como otras cosas, pero eso que te paguen por hacer algo que te gusta, es algo maravilloso, la verdad. Llevando ya varios años rodando en esta ciudad, sí me doy cuenta que la infraestructura de ciclista ha aumentado, la cantidad de ciclistas ha aumentado drásticamente.